Hola, buenas tardes, compañeros, amigos, camaradas. Es un honor, que es lo que se dice en esta situación, es presentar a una persona que yo jamás en la vida hubiera pensado que podía presentar. Creo que tiene que dar el micro. Me dice. Repito, repetimos. Ahora, ahora, se ha escuchado bien. Igual, se escucha bien, se escucha bien. Me he dado la... bueno, decía que jamás en la vida podía pensar que iba a presentar a una persona tan española, tan caballerosa, tan profesional de la milicia, tan patriota, y no siempre va junto a estos dos conceptos, tan jurista y tan literario también. Yo creo que es muy difícil encontrar a personas que puedan reunir tantas facetas que, además, quieran compartir con nosotros unos momentos. A mí la historia me gusta mucho. La historia de España, por supuesto, porque creo que si no conocemos nuestra historia, difícilmente vamos a poder llevar nuestras propias historias. Tanto es así que parte del atractivo que tiene acercarme a vosotros es saber la otra parte de la historia que, por haber venido de donde se viene, de izquierdas, por si acaso no lo sabíais, no conoces, y que te das cuenta con el tiempo, conforme la madurez llega a tu vida, la verdad es también que te has perdido una cosa muy importante. Por lo menos estás perdido la mitad de la historia, y a veces estás perdido la amistad de la historia buena de la vida, de la vida de los españoles. Yo conocí, como todos los que vivimos en la época de la transición, aunque la figura de Blas Piñar, padre, es previa, conocí a la figura de aquel que nos daba tanto miedo, que era Blas Piñar, Blas Piñar era fuerza nueva, era el ejército, era el ejército que podía dar un golpe, y que ese golpe sin duda iba a suponer que, en pocas palabras, podíamos ir a acabar a algún sitio muy malo. Esto era la situación real, por si acaso no lo sabíais, que se sentía que podía pasar. De hecho es así, y de eso me enteró hace poco, que cuando ocurre el 23F, supone una bomba contra el movimiento de los patriotas, y eso lo dijo tu padre, lo vi en una entrevista el otro día, se hizo mucho daño el 23F, ¿por qué? Porque parecía realmente que todo aquello que se decía que podía pasar por culpa de los militares era real. O sea, las imágenes terroríficas, terroríficas para las izquierdas, de un teniente coronel con bigote y tricornio y una pistola en mano, parecía que todo aquello podía convertirse en una represión. Y eso, yo he dicho a más gente, digo, eso actuó como un agrupamiento de los votos en la parte de la izquierda, y como el voto útil en la parte de la derecha, que fue el Partido Popular, antes llamado Alianza Popular. En pocas palabras, supuso la destrucción de lo que podía entenderse el núcleo duro de los patriotas. Como partido político, como Unión Española creo que se llevó a llamar, y como posible confrontación con lo que después vino y que realmente fue lo que disolvió, entiendo yo, parte del sentido nacional de España. Es decir, la integración en aquellas cosas que parecían tan bonitas, que era la Unión Europea, que era también el mercado común, pero que en definitiva suponía disolver la soberanía de la nación. De eso es lo que hoy precisamente creo... Está comiendo la charla, ¿eh? Está muy bien, es que le estás entrando muy bien. De hecho, creo que eso es de lo que iba a hablar precisamente el general. General que por lo demás, pues no es el primer general que yo conocí del ejército, sí que es el segundo general que yo vi que ha sufrido, uno sufrió mucho más que otro, las represalias del sistema. El general primero que yo conocí fue Torres Rojas, que fue mi gobernador militar, y que después yo conocí a sus hijas. Y sus hijas me contaron hace ya 20 años lo mal que lo pasaron ellas, a las cuales también se les hizo el vacío. Qué buena persona era Torres Rojas. Era una general, yo únicamente era un soldado, un recluta, y después un artillero de la Brigada Aerotransportable, y estuve allí, atenduándola a mí muy orgullosamente. Yo me lo pasé bien. Yo, ¿qué queréis que os diga? No puedo deciros otra cosa. Yo creo que ahora el general nos va a hablar. Nos va a hablar de corazón, nos va a hablar con información. Me han dicho del CNI que yo enseguida tengo que pasar lo que se abre aquí, por si acaso todavía me da ya más. Pero yo quería leeros, para acabar, y ya os dejo con él, que es quien realmente va a contar las cosas. Quería leer un poemita que a mí de pequeño me impresionó mucho. No os preocupéis que es solamente un fragmento del poema. Es un poema sobre el destierro del CIT. El CIT, como sabéis, es el caballero español, el caballero castellano-español por antonomasia. El CIT es desterrado cuando le hace jurar a Alfonso VI si había tenido algo que ver con la muerte de su hermano, que era Sancho. Y le hace jurar en Santa Gadea. Claro, eso el rey no se lo perdona y lo manda al destierro. Y le dice, te mando al destierro un año. Y le dice, un año para mí es poco, me voy para cuatro. Claro, a partir de ahí, hace todo lo que tiene que hacer. Llega a Valencia, conquista Valencia, y después, pues, ¿qué quieres que os diga? Muere. Pero yo lo que os quería leer es un poemita de Manuel Machado, que de alguna manera tiene que ver con todos vosotros. ¿Por qué tiene que ver? Porque habla de huestes desterradas, de huestes que lo están pasando mal y que están sufriendo, porque no están en lo que ellos quieren estar y no entienden por qué. Porque su rey, en aquel momento el rey era algo importante, el concepto de patria viene después, no cuenta con ellos cuando ellos han sido leales. Por consiguiente, os leo este pedacito, os pongo un poco en antecedentes. El rey va por la estepa castellana, perdón, el rey va por la estepa castellana y no encuentra acomodo, no encuentra refugio en ningún sitio. Se acerca una venta y llama esa venta para que a ellos, la mesnada y él mismo, los acojan y le dicen, por favor, por favor, no vengas aquí, rey mío, no vengas aquí, cid mío, porque el rey se va a vengar, el poder se va a vengar de aquel que lleva adelante la caballerosidad y el honor de su vida. Y entonces, y aquí va el homenaje al general, él le dice a la tropa, una voz inflexible grita, le dice la tropa, en marcha, el ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con doce de los suyos, polvo, sudor y hierro, el cien caballerosidad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Realmente me ha emocionado esta presentación, pero bueno, antes de dar las gracias al presentador, me han presentado bastantes veces y yo creo que es la presentación más bonita que me han hecho, es verdad, he conocido. Pero tengo que dar las gracias primero a España 2000 por invitarme a venir, a Fernando Zarate, porque es el que ha hecho los trabajos administrativos que son los más engorrosos, y luego a todos los presentes por venir a escucharte. Bien, la presentación ha venido a cuento, no por mí, porque, bueno, como no me conoce, ha dicho tantas cosas buenas mías, si me conociera a lo mejor no decía tantas, pero bueno, lo intentamos. Lo que sí es verdad es que me sirve de introducción para el tema que de alguna manera se escogimos, que es el de la transición política española. Este tema tiene la ventaja de que nos permite hablar luego en el coloquio lo que queramos, porque está abierto a tantísimas cosas que es muy amplio. Pero la verdad es que se ha creado un mito sobre la transición española. Lo que nos están contando hoy día, en los periódicos, en los medios de comunicación, en la televisión, es un mito. La transición española no es lo que nos cuenta, no ha sido lo que nos cuenta. Ha sido otra cosa. Entonces se trata de saber qué es lo que ha pasado en España en los años que llaman de la transición política. Porque ya digo, la realidad fue muy distinta. Pero no solo es porque sea un episodio histórico a debate, de un mito, y los que decimos que no fue así y hay que encontrar la realidad. Sino que es que lo que pasó en la transición española es lo que marca nuestra realidad hoy en España. O sea, estamos viviendo los resultados de la transición. Pero no solo los estamos viviendo ahora, sino que el futuro inmediato que viene va a seguir siendo consecuencia de la transición. Es importante saber qué es lo que pasó en España realmente en los años de la transición. Hombre, como podéis imaginar, esto da, no para una conferencia, sino para estar seis meses hablando del tema. Porque son muchas cosas. Yo por eso voy a tratar de resubir y pasar muy por encima, tocando las cosas, y luego lo que resulte más interesante o menos claro o que tenga que aportar, pues se va diciendo. ¿Y por qué me atrevo a hablar de la transición? Hombre, en primer lugar, porque yo lo he vivido. Como muchos de vosotros, hemos vivido la transición. Pero lo que pasa es que, a pesar de haberlo vivido y tener recuerdos, y recuerdos directos, inmediatos, hemos vivido lo que hemos vivido. Pero hay cosas que nos hemos enterado también estudiando. Estudiando sobre todo, pues, en los recortes de prensa, en libros. O sea, hay cosas que no por estar vivos en aquella época y estar presentes en alguno de los hechos, nos permite conocer todo. Pero con el estudio sí. Con el estudio nos permite ampliar. Yo tengo una gran ventaja que, como en este momento, tener un puesto de responsabilidad en la Fundación Blas Piñar, toda la documentación que hay ahí, que es muchísima, y mi padre sí que vivió en primera persona esa transición y recogió información fidedigna de aquellos santos en correspondencia, recortes periodísticos, intervenciones, hechos, pues, todo eso que lo estoy estudiando, pues, me sirve de comprevento a esa experiencia que tengo. Y, por último, hay un factor muy importante, que es el de la reflexión. Una vez que tenemos la experiencia personal y el estudio, hay que reflexionar para intentar hilar, conectar, qué es lo que ha pasado y por qué ahora es consecuencia lo que está sucediendo, y si seguimos en la misma dirección, hasta dónde vamos a llegar. Bien, lo que es verdad es que en este mito famoso, aquí se nos habla del famoso consenso, estamos de acuerdo, ya veremos quiénes estaban de acuerdo, la reconciliación, el diálogo, la libertad, la democracia, el progreso, toda frase, Europa, Europa sonaba, vamos, como fuera apertura, pacifismo, asociaciones, partidos, derechos humanos, el pueblo, ¿no? Habla, pueblo, habla, libertad sin ira, todo palabrería, todo palabrería, la realidad no era esa. Estaban tratando de cubrir algo que era una maniobra mucho más profunda y mucho más real. Y, sobre todo, había una actuación para tratar, de alguna manera, de neutralizar a cualquiera que se opusiera, de una manera clara, con argumentos, a esa presunta transición, porque ya veremos que no era ni una transición. Y, por eso, se creó el famoso Juncker, la extrema derecha, los reaccionarios, el extremismo, el terrorismo de derecha, todo eso, magnificado, multiplicado, porque siempre, siempre, desde el punto de vista cultural, la izquierda, ha tenido que crear un enemigo. Toda la historia ha creado un enemigo, que es el origen de todos los males. Y es el enemigo que hay que exterminar, sea como sea, y que todo está permitido contra él. Bien, pues esto nos sirve un poco de... En el fondo, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues había tres etapas, que era, primero, desmantelar el Estado Nacional, surgido del 18 de julio, había que desmantelarlo, y había que desmantelarlo por una cuestión muy clara, porque tenía éxito. Porque el Estado Nacional había conseguido, para España, lo que durante siglo largo y pico, no se había conseguido con el liberalismo, y con los partidos, y con todo eso que tanto estaban ahora, no lo habían conseguido. Al contrario, cada vez había más injusticia social, más enfrentamiento, más atrasos. Y todo eso, el Estado Nacional, a pesar de todas las grandes pegas, a pesar del triunfo de los aliados, enemigos de España, que decretan un cerco internacional, a pesar de todo, se supera, España trabaja, España progresa, España recupera buena parte de lo que durante siglo y pico había perdido, tiene éxito interno, y tiene éxito internacional. El modelo español empezaba a tener reflejo afuera, sobre todo en los países hispanoamericanos, pero también en los países árabes. No hay que olvidar que en el nacionalismo de Nasser, en el nacionalismo que nace en Turquía, en el nacionalismo que aparece también en el Gadafi, todo eso, hay mucha influencia del Estado Nacional del 18 de julio, superador del marxismo y del capitalismo. Y pasa también en los nuevos países africanos, y en los nuevos países asiáticos, los que están consiguiendo la descolonización forzada desde Estados Unidos y Rusia, que en el fondo los quieren acaparar, pero los quieren acaparar sin que aparezca una nueva fuerza ideológica y política como el Estado Nacional de España, que les saque de su punto de cobertura. Entonces, hay que desmantelar el Estado Nacional, porque es un ejemplo peligrosísimo para estos señores. Al mismo tiempo, hay que abrir camino, esto ya es más lento, hay que abrir camino al nuevo orden mundial. Ya el nuevo orden mundial no nace de la nada, ya empieza a programarse al acabar la Segunda Guerra Mundial. Desde el momento que se crean las Naciones Unidas, se empiezan a poner los andamios, los cimientos de ese nuevo orden mundial, pero que va progresando poco a poco. Y entonces España era un obstáculo, hay que derribar el orden del Estado Nacional y hay que ir metiendo ya aquellas incrustaciones, aquellas gentes para el nuevo orden mundial. Para llegar a un objetivo final, y salve que vamos, resumiendolo, aunque suene duro, es la tiranía totalitaria democrática. Democrática, naturalmente, entre paréntesis o entre guiones o como queráis. Y además a nivel universal. Esto ya no es un poder a nivel europeo, es un poder universal. Bien, eso como un resumen. Lo que sí está claro es que para destruir el Estado Nacional, para desmantelar el Estado Nacional, nos hizo desde fuera. Nos hicieron los enemigos, estos que hemos dicho, el capitalismo y el marxismo, no van de frente contra el Estado Nacional. No lo hubieran conseguido, sino que van haciendo una labor de zapa internamente. Hay que tener en cuenta que si podemos dividirlo de alguna manera por etapas, hay la etapa más importante a punto de partida. Sabemos, el Estado Nacional se da cuenta, sobre todo el comunismo, que no puede nada contra esa España de Franco. Porque lo intenta, ha perdido la guerra, evidente, ha sido derrotado militarmente, el 1 de abril la guerra ha acabado, ha acabado la guerra militar, pero no la guerra ideológica, ni incluso los enfrentamientos de combate. ¿Por qué? Porque el comunismo sigue manteniendo unos grupos en el interior de España que es el maquis. El maquis sigue actuando en España hasta casi los años 60. Fue un auténtico esbandonero lo que ya, pero tenía una intencionalidad política. Ellos no se daban por derrotados, seguían combatiendo, seguían matando, asesinaban, asesinaban individualmente, entraban en un pueblo, mataban al alcalde, porque era el jefe local del movimiento, mataban al cura y a los cuatro más conocidos del pueblo. robaban todo lo que podían y se marchaban y de vez en cuando hacían también actos de terrorismo colectivo. La vía de un tren la asaltaba y un tren como hubo con cuarenta y tantos muertos en Cataluña. Ellos seguían la guerra, no nos olvidemos. Y también intentaron invadir España en el año 44, cuando ya recupera, los aliados recuperan Francia, desde Francia intentan hacer una invasión de España por el Valle de Arán. Fuerzas bien pertrechadas, bien organizadas, con combatientes veteranos procedentes de nuestra guerra de liberación, pero también con el apoyo del marxismo internacional que estaba detrás de ello. Y ellos creían que entrando por el Valle de Arán, que era fácil, porque el Valle de Arán como sabemos geográficamente es como si fuera Francia, las altas cumbres y estamos al sur, era fácil invadir geográficamente y una vez que entraran en el territorio español, el pueblo español se iba a levantar contra el sistema de Franco y aquello se caía. ¿Qué pasó? Que allí no se levantó nadie, primero. Segundo, que este ejército que era de profesionales, veteranos, de cerca de, decían entre 14, 15 mil hombres que entran en un sitio tan pequeño como el Valle de Arán, se encuentra con la resistencia de los pocos de seguridad civiles que había, de pocas unidades del ejército que están por la zona, que eran de reemplazo, de reemplazo de la paña pobérrima que había en aquellos momentos que pasaba hambre, que tenía necesidad, que no sabían ni dónde estaba el Valle de Arán y esos soldados de reemplazo derrotan a estos veteranos del comunismo que entran por España. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Luego empieza, como hemos hablado antes, del cerco internacional y ve que España, a pesar de eso, está unida, aumenta el desarrollo, empieza a progresar, empieza a exportar, la gente viene el turismo porque aquí en España se está estupendamente, entonces se dan cuenta que la táctica del enfrentamiento no da resultado. Entonces, primera cosa importante, cambian la táctica, se acabó de enfrentarnos y además se dan cuenta que mientras viva Franco era totalmente imposible derrocar el régimen. Esta es la realidad, o sea, mientras viva Franco es imposible porque incluso los que ya estamos infiltrando para hacer labor de Zampa, ante la figura de Franco no se atreven a decir ni pida. Esta es la realidad, no por temor, a castigo ni nada, sino porque era auténtico respeto, auténtico prestigio que tenía. Entonces, todo lo empiezan a preparar ya con tiempo para cuando se produzca la muerte de Franco. ¿Y cómo lo prepara? Desde dentro y desde fuera. Desde fuera, la oposición de siempre, el comunismo, pero ya parte a la parte política, ya el enfrentamiento, ya el maquis, ya la invasión y ya todo eso desaparece. Ahora hay que ir a la subversión. Ideológicamente, hay que infiltrarse dentro de esto, a meter gente de su ideología para ir corroyendo desde dentro el régimen, para irlo debilitando. Pero también encuentra, por desgracia, un colaboracionismo desde dentro. Desde dentro, gente que es infiltrada, que piensa como los que están fuera y gente que podemos llamar, es una frase muy dicha, pero es real, los tontos útiles o los ambiciosos que creen que eso tiene más futuro y es mejor cambiar. Pero realmente, dentro del sistema, dentro del régimen del 18 de julio, aparecen ya los que son flojitos, los que no tienen muy claro lo que hay que hacer, los que ya sueltan alguna palabrita diciendo yo soy liberal pero por obligación no lo puedo decir. Todas estas cosas que ya sabemos, que sería muy largo. Pero hace mucho daño. Hace mucho daño, además, porque su labor, más que ir en contra del régimen, es paralizarlo. Que el régimen siga su camino de desarrollo legal, político, social, industrial, hay que paralizarlo. Hay que paralizarlo y dejar de avanzar para luego poderle atacar como hacen de inmovilismo. Cuando realmente el régimen del 18 de julio, si hay algo que le caracteriza es que cambia. Desde el año 39 hasta que muere Franco no tiene nada que ver. Desde cualquier punto de vista. La variación ha sido enorme. Se ha ido adaptando a las situaciones. Pero eso consiguen paralizarlo desde dentro. Y al mismo tiempo encuentran una excusa para decir, ve, este es un régimen que no sirve, no se sabe actualizar. Y son ellos los que lo están paralizando. Unos de una manera descarada y otros de una manera supersticia. Haciendo trampas como quien dice. La realidad es que están preparando ese famoso momento que esperan que es el del fallecimiento de Franco. Hasta entonces saben que no hay nada que hacer. Pero hay que irlo preparando. Entonces, como digo, se prepara desde fuera y desde dentro. Lo que sí está claro y lo voy a decir desde entonces es que no, es un momento de paz. Ahora parece que es que no pasaba nada de España. Que de verdad también ya no, no. En la España de la transición lo que más hay son asesinatos. Pero asesinatos de ETA, de Crampo, del FRAG y de un montón de cosas continuos. Pero no solo los asesinatos, los secuestros que fueron muchos sacando mucho dinero. Las coacciones. Muchos empresarios que pagaban el impuesto revolucionario. Estaban sometidos. Mucha gente que tiene que ir de bascocadas y de Cataluña ante las amenazas. Entonces, está pasando en España. Y todo además pasaba con cierto sentido de como si no pasara nada. Y por eso los entierros de los guardias civiles, de los policías que mataban, eran entierros que eran no de cuarta categoría, de quinta, se ocultaban. No había que hacer. Y luego, hay que mantener la tranquilidad, la calma. Tranquilidad. No hay que reaccionar. Esto no pasa nada. Son cosas de la democracia que está empezando y estas cosas. Por lo tanto, hay inseguridad porque además aumentan las huelgas. Huelgas políticas revolucionarias. No fueron huelgas de tipo laboral. Fueron huelgas auténticamente revolucionarias para paralizar, intentar paralizar el país. Hacerle daño económico para crear malestar, para crear incertidumbre, para crear, como has dicho muy bien, miedo a futuro que nos viene de que puede ser o el comunismo que es muy malo o también la reacción fascista que también es muy mala y ante esto hay que mantenerse fieles a un gobierno que mantiene la tranquilidad y la calma. Qué gran engaño. Engaño. Esto es lo que puede definir después del miedo y de la inseguridad el engaño. Y al mismo tiempo se está creando la división, la división entre los españoles. Eso que queríamos había superado. La división entre las clases, la división entre los territorios, la división política que nos traían los partidos, que nos traían lo que luego fueron las autonomías que aumentaron eso, las diferencias sociales. Todo eso que se estaba superando había que reverdecerlo, había que volver a esas luchas internas y crear nuevas. Cosas que no existían, ahora lo estamos viendo. El enfrentamiento, la ideología de género, el hombre contra la mujer, la muerte, los mayores contra los pequeños, la lucha generacional. Ahora que si los animales son buenos, son malos, el caso es dividir, enfrentar. Y eso lo logran incluso, luego lo hablaremos si tenemos tiempo, dentro del propio movimiento, las propias familias que habían dado lugar al lanzamiento nacional y luego a la creación del movimiento político, empiezan casi sin ganas. Los carlistas se van por un lado, los monárquicos por otros, los católicos de la ACN de Pediación Católica por otro, los falajistas se quedan los burocratizados, otros son más exigentes si quieren la revolución. Pero crean la división. Y no solo se consiente, sino que de alguna manera desde el propio poder se fomenta esta división. Lo que llamaríamos los famosos. Y a todo esto, ¿qué pasa? Que en cuanto España empieza a desarrollarse, tenemos el gran peligro de la invasión del capitalismo internacional. Que parece que es secundario al lado de la importancia del comunismo, pero no nos equivoquemos. Hizo mucho más daño la infiltración del capitalismo que la infiltración del comunismo. Porque el comunismo lo veíamos alejado. Y además había mucha gente que había vivido lo que había pasado en la España con los comunistas presentes, con los embajadores rusos, con la ETA, pero los propios republicanos. Que se lo digan a la CNT y a la FAI como los trataron. Que se lo digan a los del PON, que los despellejaron vivos. O sea, que era demasiado evidente. Pero el capitalismo no. Estaba mucho más embascarado. Y además con todo eso de que el capitalismo de Estados Unidos estaba luchando contra la Unión Soviética que eran los malos, pues parecía que había que abrirnos las puertas. Y de hecho se las abrieron. Y el capitalismo no hizo una lucha descarada como la subversión marxista que nunca disimuló sus periódicos, su propaganda, su acción dentro de las filas del ejército, en los sindicatos. Era aclarado. El capitalismo se metía en el tema de los medios de comunicación, de las costumbres, el tema de la moralidad. Todas estas cosas la iba de alguna manera castocando, moviendo, tocando desde abajo para que se fuera derrumbando, para que se fueran perdiendo precisamente esas virtudes que habían dado lugar a esa gran reacción nacional después de la guerra. Bien, el capitalismo se mete y además hay una especie de revolución cultural que es a nivel mundial. No olvidemos que esto no pasaba solo en España, que es lo que se nos hace creer, que éramos un caso especial porque había un régimen fascista y había que desmontarlo. No, es que la revolución del mayo del 68 ocurre en Francia y estuvo Francia tomada por las turbas que hacían todo tipo de destrozos. Es que Italia estaba viviendo las brigadas rojas que mataban a Mansalva, terrorismo colectivo de todo tipo. Es que Inglaterra estaba asumida en una lucha tremenda en Irlanda. Es que Portugal tuvo la revolución de los claveles, señores, que el mundo estaba así y ahí había democracia teórica y libertad. Todas estas cosas las había allí. Eso que decía que pasaba en España porque no había libertad. Pero los sitios que sí había libertad sí pasaba y a veces mucho más grave que en España. Oiga, que estamos perdiendo el norte, que nos están contando como si fuéramos una excepción. que no, que no, que hay muertos en todos lados, que los contamos, que vemos los reglos de sangre, que mataron a Aldo Moro, que no se murió solo, que era el presidente del gobierno y que el Papa lloraba lágrimas porque había fracasado su sistema del diálogo con el marxismo, que luego los marxismos te matan a los que les abren la puerta. Bien, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta porque se nos olvida y tenemos que volver a leerlo para decirlo, pero coño, pero si es que estábamos en un mundo, no digamos ya las guerras de la independencia en África o en el sudeste asiático y tal, estábamos en plena guerra del Vietnam. Hay que ver la cantidad de cosas que movió dentro de Estados Unidos y en el mundo entero la guerra del Vietnam. Que yo, mi época universitaria, ahí no había más carteles en los tablones de anuncio de la Facultad de Derecho de Madrid, nada más que parece que la guerra del Vietnam la teníamos en Arguelles. Bueno, y estaba a miles de kilómetros que la gente no sabía ni dónde estaba Vietnam, pero bien que hablaban de ellos. En este mundo, en un mundo en confrontación tremenda y dura, este es el que tuvo lugar a la transición. En este ambiente, nada de pacíficos, de gente que quería la libertad, que quería todas estas cosas buenas, los partidos políticos, la reconciliación, el diálogo, la amnistía, el pacifismo, las armas fuera. Las armas fuera los que ahora están todo el día con la guerra de Ucrania. Es que todo, bueno, que os voy a contar. Vemos el punto de partida, vemos la fase preparatoria de lo que es la transición en España, vemos ese enfrentar, el dividir, y hay que enmascarar que todo esto se hacía como un cambio. Era un cambio tranquilo, de la ley a la ley. No fue un cambio. Fue totalmente una ruptura, una ruptura a rajatabla y una ruptura totalmente ilegal. La ley de reforma política era una raíz que no era concorde con la ley en ese momento. Había un recurso que era el de contrafuero que se presentó y que el Consejo Nacional del Movimiento que se había entregado ya desestimó, pero vamos, sin estudiarlo. Porque realmente no se podían cambiar los principios fundamentales. Todo lo demás se podía cambiar, pero los principios fundamentales no se podían. De tal manera que cuando se aprueba la ley de la reforma política se ha encargado todo el sistema legal del Estado Nacional y no lo han reemplazado por nada. Y hay un vacío legal tremendo en el cual se aprovechan para provocar situaciones de hecho que dan entrada al nuevo régimen sin que nadie lo haya respaldado. Todo eso de la democracia, el pueblo que vote, que opine, aquí nos meten unas autonomías que se habían inventado, que se habían sacado y traen al expresidente de la Generalitat a Tarradellas que nadie había votado porque volviera y le ponen ahí y en Vasconcadas pasa exactamente igual y hacen la de Galicia y luego dicen que todas las demás que serán autonomías de segunda categoría, claro, luego todo el mundo saltó y dice auténticas barbaridades jurídicas y ahora se nos quiere poner como si fuera una maravilla, todo el mundo es de acuerdo, además la gran la gran mentira de que era legal lo que se estaba haciendo no iba para la gente que no se enteraba, no nos enteraba de lo que estaba pasando realmente, sino iba dirigida sobre todo al ejército porque el ejército era el que tenía encomendado dentro de las leyes existentes, concretamente la ley orgánica del Estado, el mantener el sistema institucional, institucional, había que convencer de alguna manera y el ejército se dejó convencer se dejó convencer de que aprobando la ley de la reforma política se mantenía la legalidad institucional, cosa que era totalmente falso, o sea, todo eso era una engañifa para tratar de que el ejército dijera que se lo creía, yo no sé si se lo creía o no yo, yo no era teniente general en aquel momento, pero tengo muchas dudas de que se creyeron por lo que no eran eran idiotas, no eran idiotas, pero se lo hicieron muy bien. Bien, todo esto pasa en estos momentos culminantes, pues claro, ocurre, ya estaba la fase preparatoria en una fase muy avanzada, la ley orgánica del Estado aprobada con referéndum nacional no se desarrolla en absoluto, se paraliza su desarrollo político, se nombra, a pesar de todo, jefe de gobierno diferente de la figura de Franco, lo cual es un desarrollo político marcado y claro, a ese presidente de gobierno no lleva un año como presidente de gobierno, no lo hace saltar por los aires, qué casualidad, todo sea en bien de la democracia, porque lo justificaron, hombre, está mal que sea con un salte portal, pero hombre, lo que viene es tan bueno que es la democracia que hay que aceptar esta... Así se dijo y se justificó, bien, lo estamos pagando, poco después vino el atentado de la calle Correo, fue de los atentados con el de Hipercor en Barcelona con mayor número de víctimas desde la plaza de la República Dominicana en Madrid, hubo 14 muertos y 70 y tantos heridos en un sitio donde se realiza serenidad, serenidad, aquí no pasa nada, aquí seguimos con las reformas políticas y democráticas y de reconciliación, porín con la reconciliación, bueno, bien, pues como digo, seguimos adelante, muere Franco, Juan Carlos que había jurado ya por primera vez la lealtad al movimiento y a los postulados, continuador a las instituciones, jura ya como jefe del Estado, la ley de la reforma política, los famosos pactos de la Moncloa y la Constitución. Bien, y todo esto, todo esto, ¿quién lo hace? Como hemos dicho, la gente, sobre todo desde dentro. La transformación política en España, el cambio político, como queremos llamarlo, la ruptura, no la hacen los opositores al régimen. Nada, es más, realmente, Carrillo está sorprendido de que le pongan una alfombra de flores para volver a España. Nunca se lo pudo creer, ni él, ni la pasionaria, ni ninguno de los comunistas que habían permanecido fieles al comunismo soviético, porque muchos habían desertado ya. Pero es que no se lo pueden creer, pero es que entran de la mano de los políticos que están en el gobierno español del Estado Nacional del 18 de julio son los que les llaman para que vengan. Ellos no consiguen volver por su esfuerzo, por su labor, por su subversión. No lo hubieran conseguido si nadie les abre las puertas y les da la bienvenida. Y no vienen los socialistas porque el Servicio de Inteligencia Español ya había hecho un cambio en el Partido Socialista que estaba fuera de España. Se carga a los antiguos porque no les gustaban y nombra a los nuevos, al famoso Isidoro. Un señor que escribía en todos los periódicos de España, en medio de esa tremenda censura y esa persecución, era el señor Felipe González. Y le nombran los servicios de información españoles del régimen del 18 de julio para que entre en el sistema. Y así entran él y guerra y compañía y todos los que ahora lo están disfrutando. Es una hechura del régimen que se está traicionando a sí mismo. Que como no lo veamos allí, si no, no se puede comprender lo que pasa en España. Bien, entonces una vez que consiguen este cambio, que consiguen sobre todo una nueva constitución que echa por tierra la unidad de España, yo siempre digo que el hacer una constitución en España es la mayor majadería que hay porque la constitución le hacen las naciones que aparecen nuevas. O sea, cuando Estados Unidos hace su constitución, tiene su razón de ser porque Estados Unidos no existía, no era nada. Ni territorialmente, ni ideológicamente, ni históricamente, porque no tenía nada. Entonces se tiene que constituir. Constituir España es una cosa nueva. Pero España, España no se tendría que constituir. Y cuando empezó a hacer constituciones a partir de la PEPA, fueron constituciones que no sirven para nada porque era una idotez constituir a España cuando ya estaba constituida. Tú puedes hacer una ley fundamental o puedes hacer una ley básica, una ley o lo que sea, pero no puedes constituir a España porque ya estaba constituida. Por eso fracasaron todas las constituciones que tuvimos, porque no tenía razón de ser. eran pura, pura hechura de los partidos políticos según su conveniencia. Bueno, por lo que hicieron en España con la del 78 fue exactamente igual. Aquí no se constituía España, al contrario, se desconstituía España. Definitivamente, hablando de la nación española, la estaban deshaciendo. Bien. Y además, se reparte muy bien el poder. Se reparte muy bien el poder, vuelven los carrillos, las pasionarias, el Felipe González y una orden multitudes, los tarradellas, los vascos, los de la ETA empiezan a su planteamiento. Entonces, es un proceso, claro que cuesta su tiempo. Era fácil cambiar porque la verdad es que la mentalidad de la mayoría del pueblo español era la continuidad. Si metese más eso, oye, esto nos ha ido bien, nos hemos llevado bien entre los españoles, nos hemos desarrollado política, económica, socialmente, institucionalmente, tenemos ya nuestra manera de ser, hemos recuperado prestigio a nivel internacional, pues hay que cambiar. Ahora cuando te meten miedo desde arriba, comunismo, fascismo, no sé qué, y empiezan a haber inseguridad en las calles, que no se castiga a los malos, no se los castiga, si al contrario, se les habla porque son unos héroes que están luchando contra la dictadura, la gente empieza ya a decir, oye, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, estaban jugando con esto. Entonces, hace una cosa muy hábil que es repartirse el papel para acabar, ya no con la, digamos, legalidad del Estado Nacional, sino con el pueblo que todavía cree en ese Estado Nacional, en esas bases del Estado Nacional, para acabar con ellos, hace una doble función que se reparten entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista. Pero cambiándose los papeles. O sea, lo del policía bueno y malo, pero aquí lo que hace es el Partido Social, hace la política, el Partido Socialista hace la política antisocial y el Partido Popular hace la política antinacional. Para poner unos ejemplos, ¿quién entrega todo el patrimonio nacional que se había desarrollado con el Estado Nacional, sobre todo la industria, que propiedades de España tiene una industria propia? Los altos hornos, los astilleros, las empresas además de tecnología moderna, todo esto que se había creado, mil y pico empresas creadas por el INI, a costa del esfuerzo de los españoles, sobre todo de los obreros. Lo habían hecho con sacrificio, con muchas horas de trabajo, con sueldos al principio bajos, que luego fueron subiendo y fueron mejorando. Todo esto, de un plumazo, se lo carga el señor socialista Felipe González y su gobierno con la disculpa de que hay que entrar en Europa. Y que entonces, claro, Europa no nos consiente tener una industria nacional y que hay que banderar el capitalismo internacional. Y lo hacen. Y entregan el capital español al capitalismo internacional. Y se quedan tan anchos. Hacen una huelga general que es, pues un poco, de cara a la galería, pero nos quedamos sin nada. Y todavía, se permite el lujo de decirse que es socialista. Y por el otro lado, el Partido Popular, el fiscón de las esencias nacionales, resulta que es el que entrega al poder de verdad al separatismo, el capitalismo catalán y banco, pacta con ellos en contra de conseguir el poder en la primera época de ANAR, les entrega la educación, el dinero, el autogobierno, todo. Todo. Y es ANAR. Y el que quita el servicio militar obligatorio es un gobierno del Partido Popular. Y podríamos seguir con muchas más cosas, para que el tiempo nos limita. Pero, en resumen, la política antisocial la hacen los socialistas y la política internacional la hacen los del Partido Popular. Esta es la realidad y es incuestionable. Ahí están los hechos y los datos y reconocidos. O sea, yo donde más información he conseguido de esto son en páginas web de grupos comunistas no oficialistas del comunismo, sino gente que siente el comunismo y dice que no, joder, Felipe González es el gran traidor a la clase trabajadora española. Pues a dejar en vigencia. Ahora las industrias son todas multinacionales y en el momento que quieran las cierran y nos quedamos todos en la calle. Y esto lo hizo el señor Felipe González. Claro, no es de extrañar que luego se fuera a trabajar con Slim, uno de los máximos multimillonarios. Y a nadie le extraña. Le parece muy bien. Bueno, ya a ellos. Bien, hemos hablado un poco del escenario nacional, del escenario internacional, ya hablado del mayo francés, la picada roja, la crisis de Inglaterra, la revolución en Portugal, pero no olvidemos que siguen pasando otras cosas. La ocupación de Checoslovaquia, la ocupación, ya había antecedentes con la ocupación de Hungría o de Berlín, occidental, pero en aquellos momentos, a pesar de que había una OTA, que estaban todos en pie de guerra, la guerra fría, los enfrentamientos, no se mueve ni un dedo para ayudar a los patriotas húngaros o a los patriotas checos, lovacos, no se mueve absolutamente nada. Y hoy día, cuando no existe ese comunismo, ahora resulta que tenemos un pedazo de guerra que está arruinando Europa en Ucrania. Y nadie nos explica qué diferencias hay. Mejor que no las expliquen porque tendrán que explicar muchas cosas. Pero es que pasan más cosas, claro. Están pasando las guerrillas en Hispanoamérica con toda la labor subversiva desarrollada desde Cuba. Y todo esto, como decía antes, hay una agitación tremenda dentro de Estados Unidos contra la guerra del Vietnam. Hay el problema tremendo del racismo en Estados Unidos que ahora son los que exigen cosas contra el racismo. Pero si habéis tenido la esclavitud hasta el último momento. Si habéis tenido a los negros que tenían que viajar en un autobús distinto y en unos asientos distintos que no podían ir a las universidades hasta antes. De ayer. Ya habéis tenido organizaciones del poder negro enfrentándose y dividiendo y ahora nos dais lecciones. Bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando? Pero todo esto además, las grandes incógnitas o las grandes paradojas es que con todo esto el comunismo sí que cae desbaratándose. Al comunismo para que caiga en la URSS no se necesita de hacer ningún tipo de presión. Se desmorona porque es un fracaso de sistema. La gente se empobrecía. Vivía en auténtica esclavitud. No era lo que decían que había en España donde se era muchísimo más libre que ahora en los tiempos de Franco. La gente iba donde quería, decía lo que quería hacer, de vez en cuando alguno por decir alguna cosa fuera de esto o no, pues le caía un pequeño pescozón. Pero pocas cosas más. Pero era la libertad diaria. No había delincuencia en la calle. No te robaban. No se te metían ocupas en la casa. Pero ¿a qué coño llaman libertad estos señores? La libertad de los partidos políticos, claro. La libertad de los sindicatos que viven del presupuesto nacional. Ellos sí que tienen libertad. La libertad de ellos para robar y luego que les amnistien, les indulten o que lleguen al tribunal constitucional y digan que esos señores no pueden entrar en la cárcel porque han robado en beneficio del pueblo y de la democracia. Porque hay muchas clases de robar. Y ellos roban siempre en beneficio del pueblo y de la democracia. No sabemos quién es el pueblo. Bien, pues cae el comunismo. Entonces a mí me gustaría que alguien hiciera alguna vez una comparación para poner un ejemplo entre lo que fue la caída del comunismo en Polonia y lo que fue la caída del Estado Nacional en España. Porque en Polonia, para que cayera el comunismo, toda Polonia de una manera continuada la clase trabajadora se declara en una huelga permanente. Cuando vivían en una situación además de miseria. O sea, no les sobraba el dinero. No se podían hacer las huelgas que se hacían en la España del 75 o del 76 donde había dinero y la gente se podía permitir no cobrar durante un mes porque tenía reserva. Allí no. Allí tenían para comer y además que comían de las cooperativas. O sea, que no no tenías de las cooperativas pues se crean y hacen caer un sistema como el comunismo en que todo un general como ya lo usaron aquí con todo el poder en la mano tiene que llamar a Lech Balesa para llegar a un acuerdo porque aquello no se podía sustituir. Ahí sí que hubo. Ahí sí que hubo. hubo un desmoronamiento del sistema por la presión interior y que no digan que ayudó a Estados Unidos que hizo poco. Hombre, podemos echar un poco de culpa a Juan Pablo II que de alguna manera moralmente sí que apoyó al pueblo polaco pero lo que es al poder digamos de los que teóricamente eran anticomunistas ni un céntimo ni una ayuda ni un detalle siquiera. Al contrario estaban un poco asustados de a ver qué pasaba. A ver por dónde tiran estos nuevos polacos a ver por qué la han tirado. Bien, como ahora les pasa cuando hacen la guerra contra Hungría o con la propia Polonia o con los llamados países de bisagrado que no están de acuerdo con el nuevo poder mundial porque no quieren que la gente se les desmantene. Bien, pues esto de la caída de Polonia hay que tenerlo en cuenta para comparar. Bueno, como decimos todo había seguido su camino pero es que pasaba hemos hablado del asesinato de Carrero Blanco joder con la transición pacífica jefe de gobierno volado por los aires pero no es lo malo que pasara sino que cuando se toman medidas para localizar a los terroristas y encarcelarlos desde el propio gobierno al director general de la Guardia Civil se le hace que retire la orden de que se cierre Madrid como luego se cerró tantas veces para impedir que los terroristas escaparan y tiene que levantar la orden y los terroristas escapan pero no solo los terroristas escapan sino que siguen matando como he hablado antes del atentado de la calle del Correo por poner un ejemplo sino que pocos años después se les da las amnistías y se les pone libertad esto es más importante casi que el atentado pero a todo esto seguían pasando cosas en España cosas muy gordas tenemos que ya en el año 74 Marruecos nuestro amigo del arma el hermano del rey Juan Carlos que es el rey de Marruecos y el primo de Sánchez y el otro primo de Zapatero que ahí todos son primos o las mujeres y tal resulta que nos empieza a presar pesqueros ¿por qué? porque unilateralmente Marruecos había dicho que son de 14 millas de agua jurisdicida que ellos les tienen a 120 entonces claro se nos meten en la zona de Canarias en la zona alrededor del Sáhara que todavía era español sino casi en la península entonces los pesqueros españoles que llevaban siglos faenando en la zona se empiezan a hacer cogidos prisioneros por los marroquíes cogen prisioneros a los tripulantes se los meten en la cárcel se incautan las redes se encuentran los barcos y para devolver los barcos y la gente a poquinar pero no uno ni dos hubo cerca de 200 apresamientos hicimos algo absolutamente nada abandonados ¿dijo algo el ejército de la Armada? ni palabra está en la realidad claro todo esto estoy hablando del año 74 al año 75 entregamos el Sáhara lo abandonamos sí que abandonado sí que abandonado porque seguimos siendo la nación administradora del Sáhara Occidental y lo abandonamos ya no es por lo que habíamos hecho ahí la obra de auténtica colonización de crear de ayudar a los armonígenes a los saharauis de crear una ciudad de explotar los olfatos la pesca posibles zonas petrolíferas todo eso lo abandonamos como si no pasara nada y esto que parece una tontería y es muy importante ya habíamos abandonado Guinea ya habíamos entregado Iti o sea que toda esta tontería ya habíamos renunciado a la recuperación de hecho que las Naciones Unidas nos había dado la razón pero esa penetración interna en uno de los sitios por donde antes se hizo efecto fue por las relaciones exteriores y España en los años 68 70 se empieza a bajar los pantalones en política internacional nuevo orden mundial nada decirnos que nos olvidemos de Gibraltar que Guinea que tiene que ser independiente porque lo dicen que Guinea y lo tenemos que retrotraer vaya frasecita a Marruecos cuando nunca había sido marroquíes entregamos la parte norte ya del Sáhara y luego ya la entregada del Sáhara pues se acabó pero hasta el punto de negar la nacionalidad a los saharauis que eran españoles y estaban inscritos como españoles tenían sus representantes de corte les negamos la opción de declararse españoles entonces un señor que le dice que es español le educas en español le mandas a estudiar a España tienes una empresa de España y te dice no eres español le quita la nacionalidad y no le da ni opción déjeme usted ser lo que quiera no tú ya no eres español luego puedes hacer lo que quieras marroquíos sudafricanos lo que quieras pero español no pero no solo eso sino que los hijos de funcionarios homilindes españoles nacidos en el Sáhara como en el que la identidad nació en Villacineros nacido en el Ayun les quitan la nacionalidad española o sea que los tíos dijeron hay que hacer limpia hay que litigar volver a recuperar esto es increíble pero para que veamos como se iba socavando lo que es el espíritu nacional era así bien bueno ya cuando la cosa va avanzando pues el famoso la matanza de Atocha en España no había matanzas pero solo hay una gran matanza la de Atocha los abogados laboralistas hubo 5 5 muertos sí lamentable pero fue una maniobra totalmente organizada entre el poder y el partido comunista para lograr la legalización que veían imposible sobre todo por la oposición militar esos que se estaban dejando engañar pues se tenían que volver a dejar engañar para justificar la legalización de un partido comunista que había países en Europa donde no estaba legalizado y no habían hecho las probabilidades que habían hecho en España bueno pues se consigue con la matanza que nadie ha querido aclarar luego podemos hablar muchas cosas de eso pero consigue legalización del partido comunista y sobre todo seguir aumentando el terror de la extrema derecha que bestias que malos van matando rompen cristales en las librerías ETA mataba mataba a 14 de un golpe hacía saltar al jefe del estado eso son cosas de la democracia que tienen que pasar bien todo esto ya hemos dicho por qué y para qué lo que sí es verdad es que dentro del sistema lo he dicho antes había gente que sabía lo que hacía había gente que eran tontos útiles que lo manejaban y había ambiciosos ¿qué es lo que tienen en común todos estos que lo hicieron? pues que ha pasado el tiempo que ven las consecuencias negativas de la transición española que la estamos viendo todo nadie puede decir en este momento que España va por buen camino ellos son los que más se quejan muchos de estos que lo trajeron son los que más se quejan pero siguen desalzando la transición que es todo lo que yo no puedo entender yo entro escucho a periodistas como el Jiménez de los Santos bueno la pobre radio la conservo pero me dan ganas de estrellarte porque está todos los días quejándose hasta la barbaridad diciendo auténticas barbaridades atacando a las personas despiadadamente porque es un tío no es por nada pero mi padre nunca atacó a nadie así y sin embargo era un bárbaro y este señor que es un bárbaro diciendo cosas pero luego alaba la transición el espíritu de la transición Felipe González era un hombre de Estado Suárez era un hombre maravilloso los de comisiones soberanas no quiero decir eran hombres de Estado todos Felipe González un hombre de Estado pero que coño los pactos de la Moncloa eran maravillas pero si eran secretos o sea que estaban hablando de democracia representación del pueblo y los pactos de la Moncloa que nadie les elegía para hacer esos pactos eran secretos no sabíamos lo que estaban pactando ni lo sabemos todavía lo que habían pactado lo que me están contando bueno pues ahí ahí se queda hablando los denigradores de las consecuencias ensalzan y alaban el origen de lo que está pasando ahora en España inaudito y que lo que está pasando pues con el mito de la transición ocultado lo que pasó entra dentro de eso que estamos llamando la memoria democrática la memoria democrática es revertir la historia cambiarla la historia les hace mucho daño les hace mucho daño entonces tienen que cambiarla no es que la tienen que interpretar o hacer más hincapié en unos aspectos que otros no hay que cambiarla hay que decir que lo que pasó no pasó y lo que no pasó pasó y cada día se inventan cosas nuevas y lo están consiguiendo porque además como se han apoderado de los medios de comunicación y de la enseñanza es lo que enseñan en los colegios y luego tienen actos públicos el blanqueamiento de ETA que ahora sean héroes de la democracia señores que hasta hace poco se les llamaba asesinos es incomprensible pero es que ahora ya están ensalzando a los maquis ya hay homenaje a los maquis y el último ya lo último que han hecho no será lo último habrá mucho más el famoso coronel general Escobar de la guardia civil este señor el señor personalmente su actuación en el inicio de nuestra guerra del alzamiento él estaba destinado mandando el tercio de la guardia civil que había en Barcelona se produce el alzamiento nacional las unidades nacionales que se levantan son rodeadas pueden seguir y se entregan en un pacto de honor tanto el general se me olvida el nombre que estaba en Mallorca bueno los mandos se entregan y se hacen personalmente a la guardia civil y en la confianza de que se les va a dar un trato justo que se les va a juzgar inmediatamente que se entrega el señor Escobar los entrega a las milicias y allí mismo rematan a la mayoría algunos los decapitan los decapitan los desnudan en público pero no solo los militares sino como se habían refugiado en el convento de capuchinos a los capuchinos también por si acaso alguno se escapaba y alguno que pasaría de ahí despistado también lo harían entonces el que hace esta entrega todo el poder que había despegado para enfrentarse militarmente contra los militares compañeros yullos les traiciona y los entrega a la milita y dejan que delante de sus narices los maten y los exterminen y además de manera escandalosa pues este señor se le acaba de hacer un homenaje en Barcelona y se lo hace además con un general de la guardia civil presente además de la nueva directora general de la guardia civil porque la otra que era la mejor directora general de la guardia civil incluso mejor que el duque de Ahumada dicho por el señor Marlaska que ahora resulta que se estaba forrando su marido sus cuñados sus hermanos los primos llevaban años forrándose de los dineros de los españoles pues esa magnífica la siguiente que llega lo primero que hace es un homenaje y le han devuelto los honores el generalato al señor Escobar bueno pues esto es revertir la historia lo que están haciendo a mi me parece muy bien que el señor Escobar pensara como que que estuviera en contra del alzamiento que se hubiera puesto pero el sentido del honor y de la responsabilidad eso se lo saltó no es de extrañar que al acabar la guerra se lo juzgara y se lo fusilara pero si fuiste un canalla con tus compañeros si los entregaste para que los exterminaran bueno pues ahora es un ejemplo de democracia porque ahora nos estamos enterando que los muertos del bando nacional no morían por Cristo no los que morían por Cristo eran los fusilados que eran republicanos esto lo le digo yo decían que muchos eran mártires de la libertad ya no son mártires de la religión sino son mártires de la libertad porque el comunismo y el anarquismo defendían la libertad la primera noticia que tengo pero bueno entonces que eran mártires y muchos de ellos morían con el crucifijo en la mano chicos la verdad es que si eso no es revertir la historia que venga Dios y lo vea o sea yo puedo entender un señor comunista o anarquista en el año 36 en España lo puedo entender perfectamente tal y como estaba España lo que no entiendo es que decían que morían por la libertad porque morían por la revolución y me parece muy bien pero que no digan que morían por la libertad y que morían con el crucifijo no pero hombre no me diga usted estas cosas ¿eh? estamos eso vamos debía ser graciata de él como sabéis tuvo una checa en Madrid manté un montón de ellos y le cogieron cuando huía ya a finales del 37 cuando había ya reunido una cantidad de dinero de todo lo que robaba porque mataba mucho pero sobre todo robaba y se iba con un barco lleno pasó por Canarias alguien le delató le cogieron claro y se le fusiló ese también debía de ir con un crucifijo en las manos y lo hacía por la libertad por la libertad suya con el dinero que se llevaba para llevarse a la América claro unas cosas que nos están contando bueno pues lo malo es que los que no conocen lo que realmente pasó pues pueden arreglarse a la fe bien ya he dicho que fuera dentro podíamos extendernos mucho podíamos hablar en la transición tiene un papel fundamental la iglesia católica por desgracia el primer daño importante que se hizo al estado nacional fue el de la iglesia católica obispos no todos sacerdotes no todos no es que salían de la cascara maga fueron auténticos revolucionarios entonces ellos que habían sido la causa una de las cosas más importantes del alzamiento nacional los famosos 7000 mártires religiosos sacerdotes 14 obispos asesinados por los rojos esa iglesia que además se ve tremendamente favorecida en el estado nacional recibe grandes competencias dinero ayuda libertad absoluta para un concordato que le da beneficios en todos los sentidos esa iglesia se revuelve contra el régimen no era problema de España también hay que decirlo era problema de la iglesia del Vaticano estaba incordiando todo lo que podía pero ese cambio en tan poco tiempo es verdaderamente inconcebible la mayoría de esos sacerdotes sabemos que se marchan del sacerdocio muchos sacaban comunistas hay casos preclaros el del cura García Salve comisiones obreras se casa hace una boda pública se declara super marxista bueno pero ya una vez que ha hecho daño desaparece está el famoso el famoso padre Llanos famoso padre Llanos super falajista al final se hace comunista yo he ayudado al padre Llanos en misa en el pozo del tío Raimundo a mi que no me lo cuenten porque era íntimo amigo de mi padre crearon juntos el colegio mayor de trabajadores Antonio Rivera el único colegio mayor para trabajadores que se hace en España lo hace la extrema derecha de Blas Piñar con su dinero con su dinero más gente y con la dirección espiritual del padre Llanos que en cuanto ve que aquello empieza a funcionar se marcha y entonces ya da un paso adelante y se va al pozo del tío Raimundo y al final se hace comunista y de comisiones obreras bueno esto es así la transición en España no se puede entender sin el gran daño que hace a España la iglesia católica que en el fondo se lo ha hecho la propia iglesia porque en entonces en los años 60 lo que decía la iglesia iba a misa ahora la que no va a la iglesia es a misa o sea no puede decir misa porque no va ni a misa ni la propia iglesia no sé si me explico no tiene ninguna influencia ya puede decir lo que sea que la iglesia no influye absolutamente en España pinta absolutamente cero bueno y si la iglesia a nivel digamos de obispos y de eso pero también acción católica traicionó la ACNDP el primer organismo en España que se quita la N de nacional fue la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que ya en el año 72 se quita lo de nacional es que es que hay que ver las cosas y todo fue la vuelta digamos de los que habían sido durante la república la famosa ceda la famosa ceda eran los católicos que tragaban con la república que trataban de compaginar Gil Robles Herrera Oria y claro mientras son los éxitos del Estado Nacional están calladitos bueno Gil Robles se marcha porque ve que no pinta nada entonces se siente desplazado al que se creía bueno se creyó Mussolini en España porque él se creyó Mussolini ya por los 300 frases totalmente fascistas pero en la hora que pasa desapercibidos ya se es sacerdote llega al cardenal cuando empiezan los años de la transición ya empieza a quitarse un poco también la careta de cedista de que hay que dialogar con el marxismo de que todos somos buenos del diálogo de la superación de la reconciliación de que aquí todos vamos a por lo mismo ya a por lo mismo sobre todo algunos van más que otros bien o sea que en la iglesia no solo en la parte digamos de la iglesia eclesial de los hombres los sacerdotes y los obispos sino también la labor de Caritas fue tremendamente negativa sigue por la misma línea porque todo lo demás acción católica y tal está desaparecido ya no existe las hermandades del trabajo y las hermandades profesionales que fueron mejores y aguantaron más pero también han desaparecido todo lo que era creación eclesiástica y empezaron para sustituir las famosas comunidades de base no salían para nada nada más para hacer como una especie de misas negras con comuniones extrañas en una mesa todos cenando conversando o sea todo lo que fuera enmascarar el auténtico sentido religioso de la iglesia bien la iglesia importante no voy a hablar más de él me estoy alargando mucho pero pasa igual en el movimiento en el movimiento hay gente infiltrada y empiezan a aparecer los que se llaman los jóvenes azules los jóvenes azules eran una banda de traidores infiltrados aquí sí que no me importa decir nombres un Martín Villa fue un gran traidor yo por desgracia cuando Martín Villa era jefe nacional del SEU y pedía que saliera la manifestación yo con 15 años ahí me iba detrás el tío su camisa azul pero su coche oficial no se ha bajado un coche oficial todavía luego resulta y esto ya lo anticipo que era el que pasaba informes sobre los infiltrados en la ETA para que se los cargaran Martín Villa pero está ahí un Hortibordas un Cisneros un Gabriel Cisneros Cantarero ¿para qué voy a seguir hablando? más luego los desencantados del falangismo es muy fácil eso de desencantarse para pasar a la oposición y defender todo lo contrario que habían defendido como el señor Ridruejo el gran poeta de la falange pro-fascista pro-nazi en cuanto no le dieron cargos importantes hizo demócrata de toda la vida bien esta gente hizo mucho daño decidiendo cayó el SEU yo lo viví los años de la caída del SEU las asociaciones profesionales de estudiantes la importancia que se le daba a la FUDE que eran los comunistas ahí estaba la Manuela Carmena la que ha sido alcaldesa de Madrid comunista de pieza a la cabeza desde entonces pero infectada en sección femenina fue la delegada de sección femenina en la facultad de derecho de Madrid antes de declararse de la FUDE si es que ha sido todo engañado por lo que es la subversión bien seguiría hablando de mucho tiempo de la labor nefasta que hizo también los sevillistas el FES engañados por ese idealismo falangista pero que se pasara a una oposición sin saber que no podía mezclarse con cierto podíamos hablar de sindicatos pero sobre todo había que hablar del gobierno ya he dicho que desde dentro del gobierno se facilitó todo esto el primer ministro sobre todo en asuntos exteriores fue el OPE y dentro del movimiento pues la Secretaría General del Movimiento de los últimos secretarios unos con mejor intención de otros fue un auténtico desastre en el ejército para que os voy a contar el menos conocido no fue un elemento activo de la transición pero fue solamente un elemento pasivo dejó hacer y dejó de hacer por pura cobardía no nos quepa la menor duda los mandos que había exceptuando el señor Díez Alegría que era un señor totalmente nadie sabemos que hizo en la guerra nadie sabemos que hizo en la paz hasta que llegó al Teniente General y de repente es el general más inteligente del ejército español el más listo el más preparado la escena académico de las ciencias morales y políticas un renombre y tal y todo era porque era un señor que apoyaba la objeción de conciencia que apoyaba la apertura y que fue el que empezó a parar los plantes de modernización del ejército y para colmo comete la gran pillanía de irse a Rumanía para entrevistarse con C.A. Cescu personaje demócrata de toda la vida C.A. Cescu una muerte gloriosa que tuvo y para entrevistarse con Carrillo y la prasonaria siendo jefe del alto estado mayor y esto lo comprenderéis no lo hace por iniciativa propia lo hace porque alguien le manda desde luego Franco no fue el ministro del ramo del ejército de la Marina del Aire tampoco fue solo nos queda una figura además que él lo confiesa que al mandó que era entonces príncipe de España que ese sí que estaba preparando la transición a fondo sí que había jurado dos veces y estaba desmantelando el estado nacional bien pues pasa el ejército que produce una división interna pequeña pero sí importante a nivel de general con 10 alegría luego continuado por Gutiérrez Mellado los 10 a trayectoria también hay la disidencia en la base de la famosa UMD poca gente muy dirigida políticamente nada de profesionales como decían amantes de la democracia y la libertad gente además que había entrado en contacto con los movimientos subversivos a través de las mujeres eran digamos de la subversión consorte no eran por iniciativa propia sino que las mujeres que pesan mucho han pesado siempre pues les habían convencido y se habían hecho que se pusieran y se intenta también dividir por otras cosas la cosa generacional los que han hecho la guerra y los que no la han hecho los provisionales y los no provisionales los de un arma contra el otro y otra procuran enfrentar que no había habido problemas mientras cada ejército había tenido su ministerio no había problema de competencia tierra, mar y aire cada uno iba por su en el momento en que se empiezan a unificar con el ministerio de defensa ya empiezan las competencias y empiezan las competencias se aclientan para tener más poderes en defensa más poderes en defensa y eso es un enfrentamiento o sea que se van produciendo este tipo de enfrentamientos y lo hacen muy bien y luego la subversión a nivel de tropa empieza sobre todo con el tema de la objeción de conciencia luego ya sabemos que se aprueba la objeción de conciencia luego se aprueba además hasta los que son insumisos o sea que no quieren ni objeción de conciencia ni servicio sustitutivo del servicio militar todo esto todo esto va a quedar comiendo pero el golpe gordo contra el ejército aparte de que se dejaron de engañar lo tienen dos aspectos primero la entrega del Sáhara la entrega del Sáhara fue el remate de una desmoralización interna del ejército o sea se dieron cuenta que ellos creían que defendían una provincia y resulta que aquello no era provincia a partir de decir oiga mucho cuidado con lo que defendemos porque igual estamos defendiendo España y resulta que España no existe parece una tontería pero hubo una crisis vocacional importante entre los mandos del ejército porque se vieron de repente vacíos las órdenes vinieron de Madrid nadie les consultó al ejército de que se entregaba o no al Sáhara una herida tremenda y que se quiere olvidar aquí lo que importa del Sáhara son los polisarios y la soberanía marroquí pero lo que sufrió no solo el ejército sino muchos funcionarios que habían entregado su vida al Sáhara que habían hecho allí su vida se les dejó de un vacío total yo tengo todavía de los casistas que había allí que piden por lo menos que cuando vuelvan a España se les dé una licencia de taxis en el sitio que ellos más o menos vean que tienen posibilidad bueno ahí el que lo tengo que trabajar fue mi padre o sea allí y no era nadie no tenían ningún cargo oficial pero el que colocó a los taxistas y les consiguió licencias donde pudo fue mi padre porque a nadie le importó un bredo que les pasaba a los taxistas que estaban trabajando en el Sáhara y es que hay que contar la historia como son bien pero ya el golpe definitivo por el ejército fue el 23F no olvidemos no 23F fue montado evidentemente para salvar a la monarquía parlamentaria liberal que se estaba hundiendo con la desconfianza iba tan mal la cosa económicamente socialmente todo iba tan mal y de esto se tambalea y esto se nos desbanca y los grupos que van más allá del partido comunista la liga comunista roja todos estos partidos están el trotskismo todo esto nos va nos va a pudrir el sistema entonces hacen para reconducir pero sobre todo ellos saben perfectamente que en el ejército se está preparando no solo en el ejército era el ejército los tres ejércitos la policía la guardia civil las policías municipales se estaban preparando un golpe de verdad esta es la realidad los habían los avisos de información perfectamente y por eso se informa oiga o los rojos o los no rojos pero esto se corta y el primero que se va de España es el rey por traidor y porque lo ha consentido y entonces actúan los generales monárquicos ¿quiénes son los generales armadas? y miran el voz vamos es que me avanza que es real es que está la realidad oye magníficas personas personalmente pero ellos dieron el golpe dirigidos porque lo dirigía para salvar al rey para salvar la monarquía liberal y de paso desmantelar ese ejército el último conato que había de que el ejército tuviera un sentido patriótico no de ansia de poder que no tenía ninguna sino de reestructurar aquello cargárselo y también como objetivo segundo y claro acabar con fuerza nueva definitivamente fuerza nueva era una amenaza había sacado un diputado a pesar de las trampas que habían hecho en los resultados y era un momento un movimiento que se estaba extendiendo y que además como la cosa iba mal el terrorismo la situación económica la huelga claro cada vez tenía movimiento popular es que ahora ha muerto el príncipe gitano nadie ha hecho una palabra el príncipe gitano fue candidato con fuerza nueva y montones de figuras todo eso se oculta es que fuerza nueva tenía mucha recambre popular yo no sé que pasaría luego en las votaciones si la gente no votaba si solo aplaudía si solo iba no lo sé lo que sí sé es que no tiene nada que ver el apoyo popular que había en los actos los actos donde la gente además bueno vosotros lo sabéis lo habéis vivido la gente se la juzgaba no iba a favor del sistema no te daban bocadillos no te pagaban el viaje oye es que es la realidad la gente se lo costeaba se la juzgaba algunos perdieron el trabajo hubo policías y guardias civiles en Victoria que antes se había salido por ahí en la conversación que se aplicaron la ley antiterrorista bueno no hizo nada fuerza nueva llegó allí le cerraron el teatro no se pudo hacer el acto mi padre fue al gobernador civil le tiró dos rollos de papel higiénico entonces detienen a guardias civil y policías que estaban en el acto los aplican a la ley antiterrorista no habían tirado ni un papel ni habían dado un lito pero eran policías y guardias civiles entonces había que decir que claro la extrema derecha estaba infiltrada en los cuerpos de seguridad del estado y había que esto es así bien bueno pues el 23F digamos de alguna manera sigue encaminando en la misma dirección ha acabado ya con cualquier posible reacción fuerza nueva el ejército entramos ya la facilidad por eso pasa que gana el PSOE cuando puede ganar porque hasta entonces si ganaba el PSOE a ver que iba a pasar pero ya una vez eliminado cualquier tipo de reacción ganar el PSOE y el PSOE ya entra entrega como hemos dicho antes toda la industria nacional la entrega entrega toda la soberanía nos bajamos los pantalones con la OTAN después decir OTAN de entrada no entramos en la OTAN entramos sin ningún tipo de condición ni exigencia nos tragamos seguir teniendo Gibraltar en manos ingresas porque no pedimos que se nos devuelva entramos en la Unión Europea cuando nos hacen trizas nuestra economía el campo nos destroza la industria porque han decidido que tenemos que ser una unidad de servicios aquí tienen que venir los jubilados de Europa a vivir bien por eso el coste de vida tiene que ser pequeño para ellos hay que bajar los sueldos hay que bajar las cosas para que ellos vivan bien y luego para el turismo que sea un turismo barato magníficos hoteles sol, playa magníficos servicios pero para los de fuera y tragamos el tono y traicionan a España y aquí no pasa nada pero por si fuera poco y ya con esto acabo porque si no nos hacemos un lado por si fuera poco ya el remate el remate ya esos son los auténticos atentados de Atocha casi 200 muertos justo antes de unas elecciones se celebran las elecciones que hace falta ser bueno de mantenerse las elecciones a pasar lo que acaba de pasar eso no pasa en ningún sitio después de una matanza de ese tipo de desconcierto nacional que se produce a los tres días se producen las elecciones que hay que bueno entonces eso ya es el remate digamos a partir de ahí te das cuenta que en cuanto te salgas de la línea que tiene embarcado desde fuera te corta el peguello y entonces vemos a un señor socialista que dice que es socialista como el presidente actual de gobierno persiguiendo al Biden al presidente norteamericano hasta en el urinario para ver si le sonríe y que es capaz después de estar años los socialistas manifestándose contra las bases de Torrejón de Rota y tal que tenemos Rota y Morón entregadas a los americanos y que el motivo de ir ahora a la base de hipocresiva es porque ha autorizado a que tengan su base en Rota más cruceros norteamericanos mucho peor que nunca nuestra soberanía por los suelos no tenemos soberanía ni económica ni militar ni nada nuestros soldados no están defendiendo nuestra frontera no están defendiendo nuestra independencia están defendiendo el Líbano como sabemos España en el Líbano toda su vida vamos en los países bálticos está lleno de soldados españoles nuestros cazas están en los países bálticos también un sitio donde nuestro porvenir se juega en Turquía tenemos nuestros misiles no por si Marruecos toma Ceuta y Melilla como han dicho si no hace falta que lo tomemos van a caer solas claro ¿quién va a defender Ceuta y Melilla si sabe que no te respalda el gobierno de España? estamos entregados conclusión la soberanía podríamos repasar no tenemos soberanía no tenemos soberanía en España no hay soberanía para colmo los pocos medios que tenemos ahora se los regalamos a Ucrania ¿qué se nos ha perdido en Ucrania? se ha perdido absolutamente nada lo digo antes cayeron checos luego a caer y no se mueve un dedo y ahora toda Europa la OTAN ¿qué defiende la OTAN? los intereses de Estados Unidos está clarísimo salta un famoso el famoso gaseoducto marítimo que hay que al único que beneficia es a Estados Unidos está claro que ha sido Estados Unidos y aquí no pasa nada no pasa absolutamente nada y nos lo tragamos y la culpa es de Putin bueno comentaba antes contigo que ha salido un libro ahora muy bueno de un historiador norteamericano que se llama la guerra de Stalin nos explica 70 años después qué es lo que pasó realmente en la segunda guerra mundial ya lo había dicho Salvador Borrego un un historiador mexicano que ya hace años sacó un libro que se llamaba derrota mundial diciendo cómo la civilización occidental en la segunda guerra mundial había quedado derrotada pero claro era mexicano recién acabada la guerra había quedado derrotada bueno pues era un historiador norteamericano además bien versado con todos los archivos de la unión soviética abiertos los archivos de Estados Unidos te demuestra lo que pasó realmente en la segunda guerra mundial y te demuestra cómo realmente la civilización occidental fue derrotada en aquella guerra por eso la llama la guerra de Stalin que fue el que la ganó y las grandes traiciones de occidente a los que habían de verdad intentado defender incluso pensando y que tenían que oponerse a la Alemania nazi había luchado contra esa Alemania pero como no eran comunistas los entregan para ser exterminados por el comunismo y hablamos como hemos hablado antes de Chiang Kai-Chev hablamos de Mikhailovich en Yugoslavia o hablamos del gobierno nacional polaco en Polonia porque se entregaron a todo o de los dos millones y medio de prisioneros rusos que los aliados occidentales entregaron a Rusia y que fueron exterminados todos por Stalin unos porque se habían dejado de hacer prisioneros con lo cual era una gran traición y otros porque realmente habían luchado contra el comunismo en las filas de la Alemania de Hitler todo esto todo esto hay que saberlo y hay que decirlo porque nos están revirtiendo la historia la lucha contra el mito de la transición tiene que ser nuestra lucha hoy día porque eso es lo que nos mata porque hasta los que se quejan de lo que nos pasa lo defienden no lo vamos a poder superar y si no lo superamos desde luego esta pelea es una pelea universal no es una pelea solo de España aunque España tiene un lugar protagonista la vamos a perder bueno esta ocasión hay media hablando hay que estar gracias aplausos 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 gracias 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 gracias